El principal desafío que tenemos es trabajar con el equipo que ya viene desde hace dos años de Cambiemos en el Senado, para poder plasmar todas las iniciativas que manda el Presidente Macri, que manda el Poder Ejecutivo, y que tienen que ver con todas estas reformas que hoy se están tratando en la Cámara de Diputados y en el Senado, muchas de las cuales ya tienen media sanción y otras vamos a trabajar para que se le dé sanción legislativa antes del fin de año. Y además, llevar la voz de los misioneros, defendiendo nuestros intereses en cada uno de los temas que se traten. En general es una agenda muy favorable al federalismo, pero es deber nuestro estar atentos a todas aquellas cuestiones que puedan tener alguna influencia en nuestra provincia. ¿Te das cuenta de la sinergia que tiene la provincia con Nación? En materia económica, ¿cuáles van a ser los primeros pasos a viva cuenta de una reforma laboral que ya está consensuado con los gobernadores, la reforma laboral, la reforma impositiva? ¿Cómo va a arrancar el 2018? Bueno, todas estas reformas van en línea de lograr el objetivo de mayores inversiones, mayor generación de trabajo, mejor calidad del trabajo, porque acá hay un blanqueo laboral, esto es muy importante, por eso la CGT ha apoyado la reforma laboral, la reforma previsional que le va a dar previsibilidad a nuestros jubilados, y además van a tener siempre incrementos por encima de lo que marca la inflación, eso está garantizado con este nuevo cálculo que se establece en la ley. Por lo tanto, creo que va a ser una agenda de temas que realmente la van a poner a la Argentina en una senda de profundizar y de incentivar el crecimiento. En esa senda de profundizar y crecimiento, ¿cómo analiza la presidencia de ProTem por el G20 a cargo de Mauricio Macri? Bueno, es una responsabilidad enorme, es un honor que nuestro país, que nuestro presidente esté presidiendo el grupo de países más poderosos de la tierra, donde se toman decisiones que hacen al desenvolvimiento de la economía mundial y todo lo que ello implica sobre los países en este mundo globalizado, todas decisiones que se tomen en cualquier lugar tienen influencia en otro. Por lo tanto, y además muy orgulloso viéndolo al presidente ayer desempeñarse en ese cargo con los líderes mundiales, muy orgulloso del presidente que tenemos y de la Argentina que estamos construyendo.